Lamentablemente en los últimos días hemos visto y hemos evidenciado como autoridades territoriales el infortunio, los lamentables hechos de violencia que han cegado la vida de varios de nuestros jóvenes. Como gobierno territorial rechazamos todos los actos violentos y llamamos a la comunidad para cerrarle la frontera, para cerrarle la puerta a la ilegalidad, a la delincuencia y para que trabajemos en unidad. Estamos trabajando con las autoridades territoriales a través de los mecanismos oficiales del establecimiento de un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde esperamos con contundencia información que nos permita dar con el paradero de los responsables, pero además la búsqueda de alternativas que nos permitan contrarrestar el flagelo de la violencia y mitigar toda acción que pretenda enlodar el buen nombre de la comunidad yondosina. Todos sabemos y reconocemos a los hombres y a las mujeres de Yondó como gente de bien, como personas de paz y esta consigna debe sostenerse, pero se hace necesaria la justicia y se hace necesario que entre todos logremos establecer un escenario favorable para el desarrollo y la garantía de los derechos humanos en el municipio de Yondó.